Digo, y el que se encarga siempre de correr la basura y de aclarar el panorama es el doctor Fernando Burlando, que calculo que debe estar tan indignado como nosotros. Fer, ¿cómo estás? Leo Rossi, te saludo acá y todo el equipo. Sí, Leo. ¿Cómo estás? Es terrible, lo que estamos escuchando, las noticias que están llegando, la declaración de la Udelina diciendo que es un accidente ahora... No, no, espera, yo te déjame contar tal vez. Esto es joda, ¿está claro? Esto es joda. Tenés funcionarios que están rompiendo y obstruyendo la acción de la justicia y el secreto del sumario de una manera manifiesta. Lo de la Udelina es un bochorno, porque obviamente, si vos querés comprometerte realmente con algo, o sea, cometés un accidente y si después enterras el cuerpo, lo tirás a la basura o donde lo tires, es porque hay una intención de matar. Eso no fue un accidente, ¿está claro? O sea, ya su testimonio se cae por la sencilla razón de expresar que esto fue un accidente. Desaparición de Loan. Si fue un accidente, ¿por qué esconden el cadáver? Fernando Burlando habló de la declaración de la Udelina. El abogado Fernando Burlando criticó duramente a los funcionarios que no respetaron el secreto de sumario, con fuertes palabras sobre el accionar de la justicia. El reconocido abogado Fernando Burlando se refirió a la declaración de la Udelina Peña, tía de Loan, y a la hipótesis de que el niño de 5 años habría muerto atropellado. Esto es una broma. Hay funcionarios que están rompiendo el secreto de sumario. Si fue un accidente, ¿por qué esconden el cadáver de la víctima? Declaró en Crónica HD. Explícame si fue un accidente, ¿por qué esconden el supuesto cadáver de la víctima? ¿Entendés? Esa es una mentira. Pero más allá de eso, ¿sabes dónde declaró la Udelina? No declaró en la justicia federal. Declaró en la justicia que ya fracasó. No entendemos nada. Que hicieron un pap... No, no, entendés lo que te digo, porque esto lo estoy en este momento planteando en la justicia federal. Y salen los funcionarios a hablar, reitero, rompiendo el secreto del sumario, y haciendo a través de una chicana, de un artilugio procesal. Se ha conocido... Esto es un invento, ¿sabes qué? Nosotros lo hacíamos hace 30 años atrás. Decime qué tiene que hacer la justicia de la provincia, que ya fracasó, que se ha hecho un papelón manifiesto, nuevamente tratándose de meter en este tema... Fer, Fer, ¿qué...? La Udelina, escúchame, ¿dónde vís vos? ¿Dónde vís vos? ¿Dónde vís vos? Yo vivo en Provincia de Buenos Aires, Caseros. ¿En qué lugar? Sí. ¿En qué lugar? En Caseros. ¿En qué lugar? Caseros. En Caseros. Sí. Bueno, vos sos de Caseros. Sí. ¿Sabés qué? Vos tenés un hecho en Caseros, entonces agarro y te llevo a la ciudad de La Plata a denunciar una amenaza de Caseros. ¿Está claro? Sí. Para que intervenga la misma justicia que fracasó y que hizo papelones durante diez días... Y que se abrió de gamba, Fer. Esa justicia. Esa justicia se abrió de gamba. Fue la justicia. No, no se abrió de gamba. Se hicieron todo mal y hasta ahí hubo, ¿sabés qué? Complicidad. ¿Qué vas a seguir con los cómplices? ¿Qué vas a seguir con esa justicia que hizo todo mal trabajando? Bueno, pero ¿por qué se va a... A ver, acá había un auto, Fer. La competencia es federal. Sí, claramente. Bueno, hay un auto que va a buscar a la Udelina... ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Si vos querés obstruir la acción de la justicia, la investigación, precisamente hace este barullo. Entiéndalo. Esto, esto tiene que ser analizado por gente que entiende. ¿Entendés? O sea, no nos dejemos comer... No, no, no comamos cualquier caramelo. El primero que aparece. Burlando, tenemos un conflicto de competencias. Es un papelón más... Pero, Fernando... Papelón más de Corrientes. Papelón. ¿Quién está detrás de todo esto, Fer? Porque acá claramente, cuando todo el mundo esperaba, se habló durante todo el día, que la Udelina iba a declarar ante el fiscal federal. Llega el auto, está todo el mundo esperando en Goya y aparece... Estoy pidiendo eso ahora que declare la Udelina. ¿Sabés por qué? Porque el fiscal federal no tenía previsto citar. Esto no estaba previsto. Esto es una intromisión. Es más, me voy a presentar también en la justicia corriente para pedir la declinatoria de esa investigación. ¿Utilizar una amenaza? ¿Una amenaza? ¿Para empezar a investigar otro hecho? Porque eso es lo que está vulgarmente pasando, ¿se entiende? Y lo quiere investigar nuevamente. Nuevamente. Que volvemos, y dale, y dale de nuevo, con esta justicia, que reitero, ni encontró a Lohan, ni lo buscó bien, ni hizo las cosas como tenía que hacerlas para darle ciertas garantías, ¿sabés qué? A esta familia, que déjame decirte algo, todos se cagan en esta familia, ¿sabés por qué? Porque es una familia humilde, se cagan todos, todos se cagan, todos. ¿Y sabés cuál es el tema? No se preocupan que a la familia le duela, que eso le lastime, que estén desbordados, desbordados, desbordados por la angustia, desbordados por todo lo que significa esta investigación. Y sabés que están tratando de ver quién se pone la cucarda del éxito, cuando ya todos fracasaron. Fer, cuando vemos esta declaración de la Udelina, digo, en sentido común hablamos, ¿no? Vos decís que viste todo hace 16 días, cómo una camioneta chocaba a Lohan, cómo lo cargaban arriba de una camioneta, vos decís que se lo llevaron, está toda esa declaración y no dijiste nada durante 16 días. Digo, no hay una situación, ¿no la detenés, no la demorás por lo menos? No tiene sentido, explícame para qué. O sea, no tiene sentido, a ver, si la Udelina se presenta y dice, mire, lo agarró, callaba y el marido, y realmente, mire, se lo llevaron, porque había una cuestión de trata, y mire, en realidad se lo llevaban, siempre el tema sexual está de por medio, bueno, la criatura la mataron, ¿eh? Yo ya les comenté casos así a ustedes, les comenté casos de Candela, les comenté infinidad de casos así. Entonces, bueno, perfecto, ahora, pero que no venga a tomar el pelo y se va a Corrientes, explícame para qué va a Corrientes. Fernando, ¿quién la mandó? El hecho no pasa en Corrientes. Vas a pedir a la Justicia Federal que ratifique... Por favor, escúdenme. Doctor Burlando, le hago una consulta. Muestren esto, muestren las barbaridades que pasan en este país, en el interior, saben que pasa esto y muchas cosas más, y no hay control, porque nadie los controla, están todos locos, están todos locos, no hay control, y hay una fusión a veces entre el poder judicial y los poderes políticos, que realmente están vergüenza, vergüenza, Dan. Fernando, ¿vas a pedir en la Justicia Federal que se ratifique o se rectifique la declaración de la Udelina? No, podría pedir que la Justicia en inmediato declarara a la Udelina. ¿Y a quién más? ¿A quién más vos querés tener la declaración? No, no sé, tenemos ahí una lista de 20 medidas y también pido el auxilio por parte de asistentes sociales, de psiquiatras, psicólogos, hasta la familia. Ofrezco también un sistema, un software muy novedoso para geolocalización, que utiliza inteligencia artificial, que creo yo el Estado no lo tiene, entonces yo desinteresadamente a costa nuestra lo ponemos a disposición, si lo quiere utilizar la jueza o el fiscal, va a estar a disposición, nos hacemos cargo de todos nosotros, obviamente con la transparencia y con las directivas de orden y la justicia. Fer, ¿te sorprendió esto como a todos nosotros o lo esperabas que podía haber un volantazo de esta forma? No, no, ¿qué volantazo? Yo estoy indignado, a mí, ¿sabés qué pasa? Se cargan en la familia, negro, ¿entendés? ¿Sabés qué piensan? Piensan que porque son humildes se puede hacer cualquier cosa, ¿sabés en quién no piensan? ¿Sabés en quién no piensan? No piensan en LOA, no piensan en la familia, no piensan en la mamá, en el papá, no piensan en los hermanos, no piensan en nada. Acá no calienta eso, ¿entienden que no importa eso? ¿Nos importa a todos nosotros que estamos preocupados por LOA? ¿A ustedes que están tratando de ayudar como pueden? Doctor Urlando, yo sigo esa línea de entendimiento que tiene usted. Explíqueme o explique, a ver... No hay otra, quedate tranquila, no hay otra. Tengo cuarenta años laburando, cuarenta años laburando. Si la tía hoy... Viajando al interior y viendo que las cosas siguen pasando igual, viejo. Pero si la tía es humilde, tiene esas necesidades, ¿cómo explica que viajó 200 kilómetros para declarar? ¿Cómo lo explicaría, doctor? Bueno, a ver, no, pará. Escuchá, cuando te puse el ejemplo recién, vos estás en caseros y tenés que irte, no tenés ni colectivo, no tenés ni auto, tenés, tenés que ir a pata hasta la plata. ¿Está claro? ¿Cómo se explicaría? Todo raro, todo turbio. Bueno, alguien puso la plata, chico. Bueno, pero que no diga el doctor. Pero alguien puso la plata. Que no lo diga el doctor. Todo, porque ya la jueza dio una directiva, un memorándum donde dice la justicia, la provincia que no intervenga, agárase un costado, viejo. Ya está. Ahora... La justicia no, la justicia y la prevención, y la policía, porque la policía estuvo involucrada, ni más ni menos, en obstruir la investigación. Ahora, doctor, la Udelina aparece para tapar, por supuesto, es una pregunta, ¿no? No aparece en todas las respuestas. ¿Para tapar qué o a quiénes? Ah, son, ¿sabes qué? Para alterar a la familia. La indignación es porque alteran a la familia, ¿eh? Esto, o sea, ojalá se tenga un dato certero de Loan, y ojalá aparezca san y salvo, ¿eh? Pero no se puede jugar con esto. No podemos sacarlo a la publicidad así, porque sí, porque no sabemos qué pasa. Piensen en la familia, cada va y ven, ¿eh? Donde se le dice, apareció, apareció muerto, está allá, está acá. ¿Qué joda esto? Nadie piensa qué le pasa a esa familia. Doctor, justamente, ¿pudo hablar con la familia? Espérenme, no sé si ustedes tienen hijos, pero que tengan una noticia, ¿eh? De estas características, lastima, loco, lastima en serio, lastima. Y ¿sabes qué? Todos dicen sí, acá se quieren hacer los héroes porque están investigando. Viejo, no le mandaron un psicólogo a esta gente, ¿eh? Exacto. No le mandaron un asistente social, un paquete de arroz, viejo, no le mandaron. 16 días sin hablar y habla hoy, Burlando, ¿por qué habla hoy? Se vienen a hacer los héroes porque le tomaron una denuncia en Corrientes que no sé cómo... ¡Puta llegó! Bien, eso es lo que quiero. ¿Cómo llegó a Corrientes? Burlando, ¿cómo llegó? ¿Quién la llevó? ¿Quién la financió? Eso quiero. No, no sé. Bueno, pero estaba hablando de una clase humilde, que tiene necesidades. Usted lo dijo, doctor, ¿por qué no le llevó un paquete de arroz y aparece a 300 kilómetros declarando ante la justicia ordinaria? Esa es la... Y dice, y dice... Lo vi al niño desvanecido meterlo en la camioneta. 16 días se guardó eso en secreto. Pero si vio eso, y supuestamente fue un accidente, andá y denuncialo, hijo. Claro, por eso. ¿Qué mejor? ¿Te puede ayudar? Pará, pará. Si está desvanecido, hace el RCP, se va a un hospital, buscá un médico, buscá un enfermero, una farmacia, buscá cualquier cosa. No busques un pozo. No, y le dejó, Fernando, le dejó... No tiene lógica, no tiene lógica. Fernando, según se... Pará, y menos lógica tiene, los que levantan, primero los que informan eso. Según todo lo que levantan, levantan la bandera de derechos clarecidos. Sí, Fernando, a ver, no solo eso. Que levanta la bandera, perdón, el que levanta la bandera es el gobernador, a eso se está refiriendo, ¿no? Mucha gente que... No, no sé, una fila, hay fila, hay fila, el Poder Judicial también. Fernando, te... Hay fila, fila de exitosos. Pero esto pasó en corriente, viejo, ¿eh? Esto pasó en corriente. Y se sabe, estoy, la justicia fracasó, porque no encontró a Loha, y no se sabe qué pasó con Loha. Sí, además. No, te decía que lo que bien decía Fernando recién, a ver, no solo que yo... ¿Y qué pasa? Y te digo esto y te lo voy a contar. Vamos a buscar a los responsables, los vamos a encontrar, hay gente detenida, los vamos a encontrar. Yo no voy a descansar, ¿eh? Porque por más de que sea una familia humilde, yo no voy a dormir hasta el último día, donde primero, ubiquemos a Loha. Segundo, segundo, ubique, ¿sabés qué? A todos los responsables de lo que le pasó a Loha. Y tercero, a todos aquellos funcionarios que fueron funcionales, ¿entendés? A la mierda. ¿Eh? Tercero es eso. Pero las prioridades son las siguientes, son esas. Ya, muchachos. El letrado que tenía previsto llegar a la provincia de Corrientes este sábado para asumir formalmente la representación de la madre del menor, se manifestó indignado por el papelón que ha hecho la justicia. En la investigación de este resonante caso, que ha captado la atención del público en las últimas semanas. Por otro lado, sostuvo que pedirá a la justicia federal, que lleva adelante la investigación después de que la provincial se declarara incompetente, que llame inmediatamente a declarar a Laudelina Peña, tía del pequeño, quien habría reconocido que el menor fue atropellado por la camioneta del matrimonio integrado por los detenidos Carlos Pérez y María Victoria Caillava el día de su desaparición, en el paraje Algarrobal. La versión que maneja la prensa, sostenida por Valdés, es que Laudelina habría declarado la noche del viernes ante la justicia provincial, que vio cómo el ex marino Pérez atropelló al niño con su vehículo. Según este testimonio, el hombre le dijo que llevaría al niño a un hospital y le pidió que no comentara nada a la familia. Esto no fue un accidente. Llevo 40 años trabajando en esto. Aquí hay funcionarios que están complicando las cosas. Estoy indignado, especialmente con aquellos que dicen que el caso está esclarecido, comentó burlando con vehemencia. Se burlan de esta familia porque es humilde, pero yo no voy a descansar hasta que encontremos a Loan, sentenció. Las declaraciones del mediático abogado se produjeron en momentos en que se llevan a cabo intensos rastrillajes en búsqueda del cuerpo de Loan en un basural de 9 de julio, con la presencia de la policía científica. Hasta el momento, la causa, que ahora lidera la jueza federal Cristina Poser Penso, tiene seis detenidos, quienes están alojados en cárceles de resistencia y salta. A esta última provincia fueron trasladados la exfuncionaria municipal Caillaba Pérez, el excomisario Walter Maciel, Antonio Benítez, pareja de la Udelina y Mónica Millapi, integrante de otro matrimonio que participó en el almuerzo en la casa de la abuela de Loan antes de su desaparición. El sexto imputado es el marido de Millapi, Daniel Fierrito Ramírez, quien se encuentra en una unidad penitenciaria de la capital chaqueña. Espero que esto sea lo que necesitabas. ¿Hay algo más con lo que pueda ayudarte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!